La Palabra del Señor Este año 2021 que sea la fuerza y la gracia de Dios porque escuchamos y eso significa obedecer aquello que el Señor nos pide para este año. Leemos la lectura de la primera carta de San Juan. Estamos en el capítulo 3 del 7 al 10. Hijos míos, que nadie les engañe. Quien obra la justicia es justo, como Dios es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado porque su germen permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Continúa así la reflexión de San Juan. Esta carta que él escribe, es la primera carta a sus compañeros de comunidad. Esta comunidad que decíamos nosotros, ab intra, judeo-cristiana. Una moña y pone una moja y la lleva. Esta hay problemas y la lleva. Pero sin embargo, él les está animando y les está diciendo. El que tiene verdaderamente esa genética de Dios, es decir, en su chip, en su cabecita, piensa, entiende desde Dios, entonces puede vencer el mal. Nada nos puede hacer mal, queridos hermanos, en este 2021 si es que nosotros nos empeñamos, nos esforzamos. Hacemos que la palabra de Dios sea nuestro chip, sea lo elemental y lo fundamental que nos dé la fuerza para poder vencer todos los obstáculos de la vida. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia en este año 2021. Estamos iniciando. Tenemos todavía entonces mucho por recorrer. Y la palabra del Señor hoy al venir a nuestro encuentro nos está diciendo lo mismo justamente, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros tenemos la gracia de Dios, ciertamente vamos a superar todo pecado, toda maldad, todo aquello que nos puede llevar simplemente, queridos hermanos, a la banca rota. Pidamos esta gracia y que hoy, sobre todo, el Señor ilumine nuestra mente, nuestro corazón. Y entonces digamos, Señor, quiero comenzar bien este 2021. Que tu gracia me acompañe y que pueda dejar todo lo negativo de mi vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!